Me decís a menudo que en Cambridge siempre os llevo a los lugares de los pijos, los lugares de los ricos, y que nunca os traigo a los lugares donde vive la clase obrera. Bien, pues hoy os he traído a donde vive la clase obrera, que es este barrio de aquí. Así es como viven los ingleses, digamos, trabajadores, de clase trabajadora. Este es el barrio de Armory y está en el norte de la ciudad. Y he venido aquí, bueno, somos unos cuantos que estamos ahí haciendo un convite, porque hoy es el cumpleaños de la hija de Miguel, a quien conocéis porque ha salido ya en algún vídeo. Miguel o Migue, que es como le llamamos aquí, es granadino y lleva 12 años en este país. Entonces, a raíz del vídeo de ayer, que ha generado bastante polémica, polémica que por otro lado yo me esperaba, pues he pensado, estando ahí, que eran prácticamente todos inmigrantes, he pensado en hacer otro vídeo que complemente el de ayer, porque por los comentarios que me habéis dejado, he podido apreciar que muchos de los que comentaron no entienden bien lo que es el fenómeno migratorio, es decir, por qué la gente migra, lo difícil, complicado, costoso y racional que es tomar la decisión de migrar, los costes personales que implican, y como lo último que piensa un migrante es el delinquir. Eso es el planteamiento, es que el último, lo último que le pasa por la cabeza en un país extranjero, donde además basta con que le pillen una sola vez para que las posibilidades de que le deporten y se acabe su aventura, después de una planificación larga, de haber incurrido en gastos, si vienen del tercer mundo, los gastos pueden ser que sus padres han hipotecado la casa, por ejemplo. Yo conozco un caso aquí en Cambridge, un indio. Bueno, entonces, aprovechando que tenía, que tenía, pues que éramos varios los que había ahí, algunos bastantes años aquí, pensé en haceros un vídeo de complemento. Empezando con Migue. Migue, como os digo, es granadino. ¿Llegaste aquí en qué año? Pues llegué en enero del 2012. 2012, es decir, lleva ya más de 12 años en el Reino Unido. ¿Cómo llegaste tú aquí? Bueno, primero, ¿por qué decidiste abandonar tu Granada, que es una de las ciudades más bonitas del mundo, para venirte aquí? Sí, y que cuesta salir, ¿eh? Y que cuesta, sí. He hecho muchísimo de menos mi tierra. ¿Por qué lo dejaste? Pues bueno, pues aquí llegué en el 2012, y ya, bueno, pues la crisis del 2008, que cuando empezó y ya dio más fuerte, pues a partir, pues yo creo que fue poco antes de venir, yo creo que fue en el principio del 2011, finales del 2010, cuando decidimos venir aquí. Pues bueno, quien era mi novia, ahora es mi mujer, quería mejorar su inglés y me vine con ella, porque básicamente iba de trabajo malo a otro trabajo que era peor, y bueno, pues dije, mira, pues para estar aquí solo y, pues venga, vamos a aprender inglés, y nos liamos la manta a la cabeza, y aquí estamos hoy. Llegasteis aquí, y claro, aparte de aprender inglés, cosa que ahora lo habláis muy bien, tuvisteis que trabajar un poco en todo lo que se os presentó. Lo que llegamos, además, fue un poco porque nuestra primera idea era ir a Londres, porque claro, si vas a Inglaterra, dices, ¿a dónde voy? Incluso quizás el que vaya a España dirá, pues nos vamos a la grande, nos vamos a Madrid, nos vamos a Barcelona, y pues bueno, pues habíamos pensado de ir a Londres. Y cosas de la vida y la casualidad, en una barbacoa con otro par de amigos, que tú los conoces, Migueliana, pues ellos iban a venir aquí, también habían pensado de viajar al extranjero y tal, para aprender el idioma, para trabajar, y nos dijeron, bueno, pues para iros a Londres, que vais a estar solos, veniros a Cambridge, que vamos a estar allí, y bueno, y empezamos allí todos juntos, ¿no? Y bueno, tuvimos esa primera ayudita de ellos, y enero es una época complicada aquí, porque todo está muerto, hace mucho frío, todo está muy tranquilo en general, y entonces estuvimos echando currículums en un montón de sitios, y no hubo manera, y tuvimos quizás la suerte, que cuando íbamos en el tren, cuando aterrizamos, en el tren escuchó, claro, mi mujer y yo, que íbamos súper nerviosos, hablando a voces, además del sur, que dábamos el cante desde lejos, nos escuchó un hombre, y nos dio su número de teléfono, porque su sobrino trabajaba en una factoría, y nos dijeron, bueno, pues si tenéis algún problemita y tal, pues echarnos el teléfono, y al final tuvimos la suerte, porque llamamos a este muchacho, y nuestro primer trabajo fue en una factoría de zanahoria, yo digo factoría porque es factory, pero vamos, que es pura... Una línea de verduras. Bueno, agroindustria, sí. Sí, sí, una línea, Raquel estaba seleccionando una línea, zanahorias buenas, zanahorias malas. Cerquita de Cambridge. Bueno, cerquita, unos 40 minutos en coche, Chattery, allí no había absolutamente nada. Claro, para ir a Chattery, tenéis que ir en autobús, que esto del autobús es como un dolor de tripa, tomar un autobús aquí. Un dolor de tripa, bueno, dolor de tripa, que es que teníamos que ir en autobús, y como estábamos en el turno de tarde, podíamos en el autobús, un trayecto que eran 15 minutos, Ili a Chattery, pues tardábamos 45 minutos en llegar, y luego para volver no había transporte público, nos teníamos que volver en taxi. Que se nos iba el salario, ¿eh? Se nos iba el salario. Bueno, nos salían las cuentas, mi salario o el de ella en este... O un salario se iba en transporte público, y el otro se quedaba. Los números eran positivos. La cuestión es que vosotros, yo vuestra historia la conozco, porque yo a Miguel ya la conozco hace tiempo, y es una historia magnífica. Raquel es historiadora, pero tú llegaste aquí sin una formación específica. No. Bueno, tú llegaste aquí, y de lo que trabajas ahora todavía no estabas formado, te formaste en este país. Bueno, sí. Yo en España lo que hice fue un módulo, una FP de técnico deportivo en montaña. Sí, pero no de lo que trabajas ahora, que eres técnico de laboratorio. Trabajo como técnico de laboratorio. Aquí todo este tema es un poco, más que un poco, yo diría bastante más abierto, y tienes la oportunidad, incluso si llevas mucho tiempo trabajando, no sé, en cualquier cosa, y quieres darle un vuelco a tu vida, porque te has cansado y tal, es mucho más fácil cambiar de profesión... Reinventarte, ¿no? Reinventarte, que lo que yo creo que sería en España, ¿no? Y yo creo porque en España lo que prima siempre es, es antes un título, antes que a lo mejor... La titulitis y la papelitis que hay en España. Entonces prima mucho eso antes de que ves, antes de mirar, que la persona que tienes detrás, pues está muy dispuesto a trabajar y a aprender, y lo que va por delante es un papel. A ti de cualquier manera lo que te convenció de quedarte aquí, bueno, aparte de que el país es agradable, y en Inglaterra, vale, es frío, es nublado, se come mal, pero es un país agradable. Aparte de eso, lo que te convenció, desde luego no es más agradable que Granada, de ninguna manera, lo que te convenció fue que los salarios eran altos y había oportunidades de empleo. Eso es lo que te deja aquí. Eso es lo que te deja... No. Te voy a decir que no. Entonces. Los salarios son altos, sí, pero ya sabes lo que cuesta aquí vivir. Aquí la vivienda es carísima. Lo sé, lo sé. Las oportunidades. Las oportunidades de empleo. Las oportunidades. Las expectativas. Y que siempre te puedes, siempre tienes una meta, siempre puedes, siempre ves que puedes avanzar, puedes subir un peldaño, ir a más, ir a más. Y eso aquí nos fascinó. Y siempre decíamos, porque siempre veníamos con un timing, diciendo, venga, seis meses, un año y tal. Y, joe, es que en seis meses es que he empezado una factoría y ahora estoy fregando platos. Venga, ahora estoy fregando platos, ahora hablo un poquito más de inglés y ahora me voy a pasar al frente. Ahora estoy con, ahora estoy con la gente, ahora, pues tengo responsabilidad con el dinero, ahora tal. Y ya cuando está ahí, dices, venga, quiero algo más. Y yo en mi caso, pues me moví a otro, a otro restaurante, en el cual era, era más pequeño y tal. Entonces trabajaba con el propietario y, vamos, era, pues, el segundo, ¿no? Y quería más, es decir, yo café, puedo preparar en cualquier sitio un café, yo quiero algo más. Y el país te lo, te daba, te abría esas puertas. Sí. Esto es una cosa que mucha gente que migra a Estados Unidos o a Canadá o a este tipo de países lo tienen, pero para la gente que migra a España, y yo he podido hablar con muchos inmigrantes, me lo decían, es que yo en mi país, de origen, no tenía tantas oportunidades como me ha prestado España cuando he llegado aquí. Es decir, que aparte de que los salarios son mucho más altos de lo que yo puedo ganar en mi país, en Hispanoamérica, aparte de esto, es que tengo una perspectiva de crecimiento muy grande. Esto lo vamos a hablar con otro, con Carlos, que es argentino. Carlos. Lo vamos a ver ahora, que él en concreto vino de Argentina, es un, es biólogo, es una persona muy cualificada y llegó aquí con la idea de mejorar en su propio trabajo. Pero vamos, el caso de Migue es paradigmático porque él se presentó aquí sin conocer el idioma, sin título, sin idioma, ganas de trabajar, con ganas de trabajar, que es lo que tiene alguien y ganas de aprender, lo que tiene alguien cuando emigra. Podría haberse quedado en Granada, como muchos de sus amigos y familiares. Y estar ahora diciendo, pues, quizá lo debí intentar. Tú lo intentaste y no solo lo intentaste, sino que lo hiciste. Bueno, nos vimos con 200 pavos en la cuenta diciendo, nos volvemos a España y tuvimos suerte que el primer trabajo que fue la factoría pagaban semanalmente y por eso pudimos quedarnos. Si no, pues a lo mejor hubiese estado en España ya, ¿no? Porque, vaya, estábamos ya preparando el camino de vuelta. Bueno, pues aquí tenéis un caso, una historia de migración en la que seguramente muchos os podréis sentir identificados. No hay ni delincuencia, ni le ha robado el trabajo a ningún británico, ni por supuesto ha vivido de los benefits que llaman aquí, es decir, del welfare, de las ayudas públicas. Y de hecho, aquí yo, por ejemplo, en mi caso me he tenido que vender mucho mejor porque a las entrevistas vas igual que todo el mundo y yo tenía mucho menos inglés que mucha gente. Escuchadme una cosa, lo de Migue es lo normal, no es un caso excepcional, es lo normal. Ahora vamos a continuar la segunda historia de migración, nos la va a contar no a un español, sino a un argentino, pero hispano a fin de cuentas, que como os hemos dicho ya se llama Carlos y su historia también es distinta a la de Migue, pero también es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Os prometía que íbamos a pillar a Carlos, pero Carlos se ha ido al parque, al parque infantil a jugar con su hijo, así que iremos después con él. Antes estoy, nuestra segunda historia de inmigración es con Sara, que es española, como Migue y como yo, ella es de Cáceres, de Extremadura. ¿Cuánto tiempo llevas, no te voy a decir en Inglaterra, que sé que no llevas mucho, fuera de Cáceres? Pues fuera de Cáceres desde 2012. Es decir, lo mismo que Migue llevó aquí, 12 años. Tú estudiaste biología, ¿no? Sí, estudié biología en la Universidad de Extremadura, en Badajoz. Y después te fuiste a Barcelona, me contabas, y de Barcelona, no, a Estados Unidos. Sí. Ahí volviste a España, a Barcelona, y luego ya viniste aquí. Exacto, sí. Tanto, bueno, yo como mi marido, que todos estos movimientos los he hecho con él, estudiamos biología en Extremadura, hicimos nuestra tesis doctoral allí también, y de ahí nos fuimos a hacer una estancia postdoctoral a Estados Unidos. La verdad que primero lo intentamos por Europa, por la cercanía, pero era muy mala época, cuando nosotros nos marchamos en 2012, y nos surgió la oportunidad en Estados Unidos y allá fuimos. ¿Dónde estuvisteis en Estados Unidos? Estuvimos en la región llamada el Midwest, en Cincinnati. Cincinnati. Sí, Cincinnati. ¿Cuánto tiempo pasasteis allí? Estuvimos allí casi tres años. La verdad que muy bien, todo muy bien, muchos recursos en la universidad, todo muy, no sé, una vida muy cómoda, no sé, un sueldo apropiado para nuestra educación. Pero luego decidisteis volver a España. Sí, supongo que un poco como migrante o como expatriado, no sé cómo se le llama, siempre tienes esa voluntad de volver a tu país, no sé, siempre te llama, por supuesto, primero la familia, la familia, los amigos, y luego, pues no sé, volver a tus raíces. Entonces volvisteis a España a los tres años y de ahí saltasteis a Inglaterra. Todo esto entiendo, todos estos movimientos, estos saltos que habéis dado desde vuestra Extremadura natal, han sido algo muy planificado y muy estudiado, no han sido de un día para otro, pues vamos a echarnos aquí al avión y vamos a desembarcar en cualquier lado. Entiendo que esto todo lo habréis medido y remedido una y otra vez y os habrá supuesto un coste, tanto personal como económico. Sí, sobre todo el venirnos a Inglaterra porque el primer paso a Estados Unidos, en el mundo de la ciencia, en España está muy mal la cosa, entonces, bueno, una estancia postdoctoral fuera de tu país siempre te ayuda, te puede ayudar a construir un currículum que luego puede hacerte más fácil volver. Entonces esa fue un poco más impulsiva, también éramos más jóvenes y era un poco el paso natural. Pero cuando vinimos aquí sí que lo pensamos mucho porque sí, efectivamente, ya teníamos una vida más o menos establecida en España, pero bueno, la oportunidad aquí era muy buena, a mí me ofrecieron un trabajo que realmente me gustaba mucho y al que lamentablemente creo que no podría acceder ahora mismo en España. Entonces, bueno, pues vinimos, nos vinimos, ya está, cortamos la vida en Barcelona donde estábamos y aquí nos vinimos. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí? Aquí llevamos ya en octubre yo haré seis años y Fran seis años, es decir, desde 2018. Exacto, sí. El Brexit ya se había aprobado para aquel entonces, pero todavía no había entrado en vigor, no entraría en vigor hasta el año 2020, un poquito antes de la pandemia. Sí. Tanto Sara como su marido como Migue que hemos visto ahora entraron aquí antes de que entrase en vigor el Brexit, por lo tanto lo tuvieron mucho más sencillo. Esto, evidentemente, como veis, lo de, si yo por ejemplo decidiese venirme a vivir al Reino Unido ahora y a residir aquí ya no lo tendría tan fácil como ellos, ya tendría que solicitar un visado, algo muchísimo más pesado, bueno, con Carlos lo veremos porque Carlos ha necesitado un visado porque es argentino. Sí. Lo que muchas veces, y esto se habla muy a menudo, no es que son emigrantes ilegales, la legalidad y la ilegalidad en la migración, muchas veces es la decisión política cambiar una coma en un reglamento. Ya pasas de ser legal a ilegal o legal a legal. Es decir, con que ellos en lugar de venir en 2018 hubieran venido en 2020, dos años más tarde, ya no lo hubieran tenido tan fácil. Eso hace que mucha gente diga, bueno, pues yo me establezco y luego ya veo el modo de legalizarme, es decir, de conseguir los papeles. Bueno, esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta y sobre todo con inmigrantes cualificados. Inmigrantes cualificados llegan tanto del primer mundo como del tercer mundo. Tenemos una idea, no sé, es un cliché, de que el tercer mundo solo sale gente sin estudios. En el tercer mundo hay escuelas, hay universidades y sale gente bien preparada. Yo conozco aquí a inmigrantes provenientes sobre todo de la India, que son gente, tú lo verás aquí en los laboratorios, de Pakistán y demás, gente que viene formada ya de allí. Ella misma se formó en Extremadura y terminó en Cincinnati y ahora está en Cambridge. Probablemente para un habitante de Cincinnati pues Extremadura se les antoje como para nosotros se nos antoja, qué sé yo, un lugar perdido en Oriente Medio, más o menos. Es decir, que la idea esa de que del país es más pobre solo extraemos personal sin cualificar no es cierta. La diferencia está en que como le pasó a Sara en su país natal, no digamos ya en su región natal en Extremadura no podía desarrollarse profesionalmente y eso también te empujó a migrar desde cuando saliste por primera vez de Extremadura. Sí, sí. ¿Qué tenías allí? ¿Qué podías haber hecho de haberte quedado? Pues poca cosa en Extremadura poca cosa, sí. Pues probablemente acceder a una oposición a una plaza de funcionarios del Estado. Sí, claro, de la comunidad autónoma. Sí, exacto. Así que esto se suele ignorar también que muchas veces lo que se hace es mirar, estamos hablando no solo de migrantes del primero, también del tercer mundo, mirando cómo uno se puede desarrollar personalmente y esto implica asumir una cantidad de riesgos importante. Eso sí, lo último en lo que pensarías tú tanto en Estados Unidos como ahora en el Reino Unido es delinquir por supuesto que no, pero vivir a costa a costa de los demás tampoco, eso de vivir de los benefits que llaman aquí. No, no, por supuesto, nosotros lo que queremos es trabajar, vaya, trabajar por un sueldo digno y en algo que nos guste y por suerte aquí lo podemos hacer. Claro, además el sueldo es algo más que digno, es decir, tus ingresos aquí son superiores a los que tendrías si te hubieras quedado en España. Sí, sí, sí. Y trabajamos por dinero a fin de cuentas. Hombre, por supuesto, yo siempre digo que a mí me gusta comer todos los días. Bueno, y si podemos comer un poquito mejor, es decir, que no, eso de no, pero es que por cuatro euros, no, por cuatro euros, muchas veces son muchos más de cuatro, de cualquier manera la... Sí, a veces somos muy hipócritas en ese sentido de decir que, bueno, que te puedes apañar con poco o no sé, pero luego a todos nos gusta tener el mejor móvil o quieres ir de verano, a verga, hay cosas que sí. con poder ahorrar para la vejez, ¿no? Que no deja de ser una inversión que uno hace en uno mismo. Sí, por supuesto. Bueno, aquí tenéis otro caso, otra historia de inmigración, la primera ha sido la de Migue, y esta es femenina, que salió a la vez de España en el año 2012 y que Migue solo ha estado en el Reino Unido, pero ella ha estado en dos países, en Estados Unidos y aquí, saltando entre medias por España. Es decir, que lleva 12 años de su vida pegando saltitos de un lado a otro, nunca ha cometido un delito, nunca se ha aprovechado de nadie y se ha dedicado durante todo este tiempo a trabajar. ¿Me equivoco? No, en resumen sí. En resumen sí, pues ya está. Y Sara no es una excepción, Sara es la norma. Sí. No penséis que salgo a esta ciudad, está llenada, sabes que un tercio de la ciudad de los habitantes son de fuera y la historia de casi cualquiera que veas por la calle su historia es esa. La puedes encontrar, evidentemente, delincuentes hay, ladrones de bicis, un montón y esos los encuentras tanto inmigrantes como nacionales. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos iluminado abierto un poquito más. Ahora vamos a ver si encontramos a Carlos que se me ha escapado pero ahora no os preocupéis que voy a buscarle yo al parque infantil para que nos cuente su historia. Muchas gracias, Sara. De nada, encantada, un placer. Os había prometido a Carlos Bonaerense que primero vimos a Migue y después tocaba a Carlos pero se había ido con su hijo. Pues tuve que pillar a Sara que había dejado a la dama la última para que, en fin, tener una cortesía con ella y ahora ya por fin le he cazado al vuelo con un cazamariposas. Bueno, os presento a Carlos, Carlos es porteño. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Inglaterra? Tres años y medio para cuatro. Tres años y medio para cuatro. ¿Y antes de, viniste directamente desde Buenos Aires o pasaste por otro lado? No, vinimos directamente de Buenos Aires. Tú viniste, según me has contado, gracias a un visado que presentó el Reino Unido que era la visa Startups, que es una visa que ha desaparecido porque montaste una cosita en Argentina y la presentaste aquí a un... Claro, nosotros, yo soy biólogo, hago investigación, hacía investigación en un laboratorio en Argentina y como un spin-off de ese laboratorio montamos una empresa biotecnológica que, bueno, por diversos motivos, de acceso a capital y de donde estaba... Esa empresa es en genómica y en inteligencia artificial. Como el hub de genómica e inteligencia artificial estaba en Londres, decidimos traer la empresa acá a una aceleración en Cambridge y para eso pedimos una visa Startup. ¿La concedieron? Sí, la visa Startup tenía dos requerimientos. Que tengas una empresa innovativa, Cat & Edge, y que te endorse un organismo oficial de acá de... Que te apoye. Que te apoye. Que te sponsorice, podríamos decir. Básicamente, se dedican lo que hacen es ven que vos cumplas todos los requisitos de la visa realmente y que no te vayas a presentar sin tener esa empresa biotecnológica realmente innovadora. No tiene que ser biotecnológica, perdón, pero sí que tiene que ser innovadora. Ellos, de alguna manera, fiscalizan que cumples con ese requisito. Bueno, ¿cuánto vez tuviste eso? ¿Te viniste para acá? ¿Hoy esa visa no existe, según parece? No existe más. Tengo entendido que Rishi Sunak la cambió y ahora es... Tengo entendido, no me fijé, que ahora es directamente una Innovators Visa. Nosotros, esa visa Startup fue por el lapso de dos años y luego tuvimos que cambiar a la Innovators que pide otros requisitos. Sí, los requisitos más restrictivos. Para que veáis lo que os decía antes cuando estábamos con Sara, que la legalidad o la ilegalidad es muchas veces un cambio en un artículo en una norma. Ya está, pasas de ser... Seguramente con los requisitos que pedían en... le pidieron a Carlos en el año 2020 o 2019, hoy no hubiera podido aplicar. Pero, como llegó en su momento, como les ha pasado a los que entraron antes del Brexit, es decir, solo un cambio, un cambio legal y ya pasas de ser legal a ser ilegal o de ser ilegal a ser legal. Bien, tú querías salir de Buenos Aires, es decir, hiciste esto porque, como biólogo, bueno, como persona, tenías intención de tener experiencia en el extranjero y ya fuese para mejorar profesional o económicamente. Teníamos dos motivos. Una, siempre quisimos con mi mujer tener una experiencia de vida en el exterior para salir y ver otra cosa, otras culturas, otra forma de vivir. Y por el otro lado, el capital para realizar esta empresa no lo íbamos a conseguir en Argentina. El tipo de capital que necesitamos, que es un capital de mucho riesgo, en ese momento, cuando nosotros creamos la compañía, no había mucho de ese tipo de capital en Argentina especializado en compañías biotecnológicas. Entonces, sabíamos que teníamos que sacar la empresa de ahí para que fuera exitosa, para que pudiera empezar a cobrar vuelo. Y eso te convirtió, y más o menos lo sabías, en un emigrante. Tenías que irte y, ojo, España está un par de horas de aquí en avión, algo menos si venís del norte de España, pero Argentina no está a dos horas en avión, os lo aseguro. Habéis tenido que dar un salto bestial. Hay vuelo de British, creo, que hace el de Ceyza en Londres, ¿no? Había. Lo había antes de la pandemia, por la pandemia lo sacaron, lo volvieron a poner y ahora tiene una escala en río. Entonces, es el avión que va de acá a río o a Sao Pablo, dependiendo cuál, creo que antes se hacía en Sao Pablo, ahora en río, y de río a Buenos Aires. Pero sí, son mínimo 17 horas de vuelo y 1200 pounds o algo por decir. Es bastante caro. Bueno, cuando tú te planteaste, esto lo hablábamos antes con Sara, el hecho de emigrar es algo que requiere planificarlo con tiempo, que no es algo que se hace porque te has levantado esa mañana y dices, pues, le dices a tu mujer vámonos al aeropuerto, que nos vamos a Inglaterra y Dios dirá y tal. Es algo que has planificado que requiere unos costes, supongo que a ti el venir ya de por sí te supuso un coste personal, emocional y económico también. Y en nuestro caso tenemos dos perros, por lo cual teníamos que traer a los perros que fue todo un burocrático y también un coste económico. Bueno, pues aquí tenéis otro ejemplo, otro caso, en este caso del caso de Carlos es un inmigrante cualificado, muy cualificado como podéis ver y además un tipo emprendedor que se ha montado nada menos que una empresa. Esto de todas maneras sirva de advertencia. Acaban de pasar dos profesionales cualificados, Sara primero y Carlos después. Una viene de España y el otro de Argentina. Esto es lo que nuestros países se están perdiendo por no tener el entorno de negocios adecuado, que eso es importante. Que es importante, nos meteríamos ya en otro asunto diferente, el de la inmigración, pero se pierde mucho talento cuando no tienes el mercado adecuado o configurado de tal manera que puedas retener ese talento. Claro, a fin de cuentas nosotros cuando pensamos a título individual pensamos en nosotros, es decir, en nuestro proyecto de vida personal que es en última instancia lo que hiciste tú, Carlos, cuando decidiste venir. Y acá encima tuvimos familia, así que... Claro, porque el niño ya es británico, ¿no? Nació en Inglaterra, no puede ser británico por nacionalidad, digamos, porque Argentina no tiene el convenio que tiene España o la Unión Europea o lo tenía, al menos, con Inglaterra, pero sí, como no tenemos el settlement, él es argentino. Claro, tú sigues aquí con una visa. Todavía sí, puedo pedir el settlement cuando se termine la Innovators, ahí tiene acceso directo al settlement. Claro, de nuevo, estamos en las... él en principio lo tiene todo más o menos en la hoja de ruta, la tiene clara, termina este visado que tengo, el Innovators este que había sido el startup, como veis es todo burocracia, todo... es todo... bueno, política en definitiva y después hago el settlement, es decir, ya me quedo, pero ¿qué pasa si al nuevo gobierno, al de Kir Starmer, se le ocurre cambiarlo? Bueno, pues su gozo en un pozo, tendría que resolver de otra manera, él ya vería, el modo, si le sigue compensando vivir aquí, a lo mejor le toca estar, entre comillas, como ilegal, tres meses de un salto, porque eso sucede muy a menudo entre inmigrantes, que no, yo estuve seis meses de ilegal, de ilegal, es decir, estaba haciendo un trabajo y tal, pero hasta que conseguí resolver toda la cuestión papelera y después ya no, volvía la legalidad, la regu... por eso se habla, yo prefiero hablar de irregular o regular más que de legal o ilegal, es decir, en su caso está plenamente regular, pero podría ser el caso de que no lo estuviese, claro, aquí habría un problema, si Carlos estuviese como inmigrante irregular en el Reino Unido no estaría aquí delante, por miedo, claro, por miedo a que alguno lo viese, un policía, que se yo, que supiese español, lo viese y dijese, mirad, este, es argentino... y a tu punto que las reglas cambian, cambiaron mucho con Richie y Zunac, cuando nosotros entramos todo el camino hacia el settlement era uno y ahora es otro, completamente distinto, y por ejemplo, nuestra compañía que tenía Skill Workers, digamos, una chica que es de otro país también y que tuvimos que hacer todo el trámite para esponsorearle la visa a ella y demás, en el medio cambiaron los requerimientos y subió el mínimo de dinero que se le tiene que dar a los Skill Workers, cambiaron los requerimientos para que ella tome la visa... Cambia continuamente, Inclusive, desde el punto de vista del negocio y de la compañía, nos cambiaron las reglas en el medio para poder conseguir talento. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias, Carlos. ¿Cuánto tiempo pretendes pasar aquí? Así de primeras. Siempre lo charlamos con mi mujer porque extrañamos mucho, así que por lo pronto hasta fin del 2025 que es cuando se nos termina... Hasta el año 2025. Bueno, en principio. Que estáis muy lejos de Argentina. Este país ya sabéis que es agradable pero un poco frío y la comida no es gran cosa. No, no, no. Por suerte nos hicimos amigos de español. Eso es lo cierto, sí, sí, porque ya hemos comido bien. Es que nos hemos hecho un picnic, chicos. Estos prados, estos prados sirven para algo. Claro, estos prados los ven unos cuantos hispanos y ¿qué piensan? Vamos a hacernos un picnic. Un asado. Claro, aquí si hubiera argentinos hubiéramos hecho un asado. Allá abajo en el Jesus Green hacen asados. Hacen barbecues, sí. Si las has visto que se las ponen, ¿no? En el suelo además. Bueno, pues muchísimas gracias. A vos. Nada, por favor. Ahora hago ya el cierre y nos despedimos. Espero que os haya gustado este vídeo que he preparado con Sara, con Carlos y con Migue sobre la inmigración. Son tres que tenía a mano porque habíamos venido aquí a este parque a hacer un picnic, pero que representan bastante bien el inmigrante medio que hay por lo menos en esta ciudad. Hay de otro tipo, conozco a otros, lo único que no nos lo podían hacer en español. Hubiéramos necesitado hacer el vídeo en inglés subtitulado y no son tan atractivos de ver los vídeos en inglés subtitulados como cuando su propia historia la cuenta alguien de tu mismo país o que habla tu mismo idioma. Lo habitual en los millones de inmigrantes que hay por todo el mundo, este país en concreto tiene muchos, España también los tiene, lo mismo sucede con Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, es que nos encontramos con historias de este estilo. Gente que, ya sea porque en su país de origen no podía desarrollarse profesionalmente y decidió emigrar, ya porque en su país de origen las expectativas personales que tenía eran pues muy pobres y prefirió arriesgarse e irse a otro país como país europeo o Canadá o los Estados Unidos para mejorar esas expectativas. Siempre la idea es esa o en un 99% la idea es esa. Toman y asumen riesgos que a los que no han tenido que emigrar o no o se lo plantearon pero nunca lo hicieron les parecen pues soportables muchas veces pues empezando por el hecho mismo de tenerse que marchar de su casa de tener que hacer las más de las veces trabajos que no son agradables o que nadie quiere hacer bien, eso no les frena todo lo contrario y en esto una de las cosas que yo he podido ver reflexionando y bueno, leyendo sobre este tema mis vivencias personales también a fin de cuentas en estos momentos me encuentro en el extranjero no lo olvidéis yo suelo salir bastante a menudo de España y aunque no soy un emigrante si lo fui en el pasado tanto en Europa como en América me fui un emigrante durante un año en Guatemala y lo que es el fenómeno en sí lo pude entender las razones por las cuales yo me fui un año de vivir a Guatemala pues las conozco yo evidentemente y me compensaba por lo menos me compensó aquel año siempre el emigrante cuando sale cuando se convierte en tal no olvidéis que es emigrante cuando sale de su país e inmigrante cuando llega al otro hay que se utilice este término de emigrante para definir todo el proceso si decide quedarse es porque le sigue compensando en esto ahí la izquierda suele mirar a los inmigrantes emigrantes los mira como si fuesen tontos es decir gente que no sabe muy bien lo que quiere y que hay que advertirles cuidado que vais a tener unos trabajos muy malos y eso va a ser horroroso para vosotros mejor quedaros donde estáis y que son algo así como menores de edad a los que hay que tutelar mientras que la derecha identitaria ve lo anterior y además que o van a delinquir o van a ponerse a vivir a costa de los demás bien ni una cosa ni la otra el emigrante convertido en inmigrante cuando ha llegado no es ni tonto ni un menor de edad ni mucho menos un delincuente simplemente una persona que quiere mejorar su vida ya sea desarrollarse profesionalmente mejor ya sea desarrollarse profesionalmente que no siempre es algo que se pueda hacer en muchos países no estamos hablando de países en guerra que en ese caso no tendríamos un emigrante sino un refugiado que solicita refugio en otro país pues porque en el suyo están cayendo bombas y están destruyéndose las ciudades bueno pues esta es un poco la reflexión que os quería compartir sobre esta historia que tanta polémica generó ayer algunos os tengo que felicitar habéis sido extremadamente educados la mayor parte apenas he tenido que borrar ningún mensaje no por nada sino porque no ha hecho falta una buena parte habéis estado en contra de lo que exponían no me habéis muchos de vosotros contraargumentado con datos a lo más habéis desautorizado los datos que yo daba son los que hay ya me gustaría a mí tener datos más capilares como por ejemplo la delincuencia de los inmigrantes de segunda generación o la delincuencia de los nacionalizados pero no los tenemos y creo que ese set de datos ni siquiera existe por lo tanto tenemos que trabajar un poco con lo que conocemos y lo que conocemos es lo que conocemos nada más nos permite hacernos una idea ya sabéis la estadística siempre es tradicionera nos permite hacernos una idea general pero no precisa del todo no exacta así que bueno espero que este debate que puede dar mucho más de sí que habría la posibilidad incluso de que me plantease pues elaborar incluso un programa monográfico respecto a los que me pedí es que tuviese un debate con Samuel Vázquez a quien conocí brevemente en una feria del libro y leí su libro por supuesto porque me lo había enviado a la editorial él lo escribía para mi antigua editorial es un gran libro el de Samuel Vázquez y no creo que Samuel Vázquez y yo difinamos en lo principal es más más que ser un debate sería una agradable conversación yo por supuesto siempre estoy a favor de hablar con una persona instruida como es Samuel solo faltaba si alguien tiene el contacto bueno pues lo puedo pedir a la esfera de los libros pues sí podría organizar un programa me parece muy buena idea pero Samuel Vázquez no lo olvidéis no habla de inmigración habla de delincuencia que es su especialidad y de eso sabe muchísimo porque es policía es además según parece un gran policía en fin cuidaros mucho como siempre y los comentarios de este vídeo quedan abiertos como os decía ayer pero sedme educados es decir como lo que hicisteis en el vídeo de ayer lo mismo hoy cuantos más contribuyamos al debate más incógnitas iremos despejando y más iremos iluminando las partes oscuras de este tema que no solo es que sea de actualidad sino que además es muy interesante lo dicho a cuidarse así